No lo entiendo. Según el mapa, la cabaña debía estar justo bajo mis pies. Bueno, pues busca una pala y cava. ¡Tal carajo con los dos! ¡Vosotros a la izquierda! Yo iré por la derecha. Hola a todos y bienvenidos a Charmenturas de Black Coat. Continuamos con 13. Nuestro espía y amigo Spiderman. Bien, ya está mal. 30, 30 y 20. Vale, hemos dicho que este no nos gustaba más. Muy bien, pues eso. Ese respira. Ese respira. Se está haciendo muerto. Nuestro espía que está buscando... Ahora mismo una cabaña. Porque le estará acusando de ser asesino del presidente de Estados Unidos. ¿Qué es esto? Tirolina. Pues... Pues no veo por aquí ninguna. Así que la ca... ¿Qué aspecto tiene el objetivo? No tenemos fotos. Tranquilo. Si ves a una mujer que grita cuando te acercas... Ese es tu objetivo. ¿Dónde estáis? Os he oído. No podéis decir que no estáis. ¡Encontrad a la chica antes que él! Gracias por morirse. ¿Hay algo ahí? ¿Es un oso? Pulsa E para tal y cual y pas cual. ¿Pero esto era el zorro o era un oso? No, el pino, no. El pino es mi enemigo. No. El pino es mi enemigo. El pino es mi enemigo. Vale, si. El rifle es para... Frente a... Frente a... Ocho balas. Frente a... Doce flechas. Doce flechas mejor. Lo que no sé es cuánto zoom... Tiene mucho zoom. Tiene bastante zoom. No mucho, pero zoom. Zoom tiene. Zoom, zoom. Pizzoom. Manténgase en silencio porque provoco derrumbamientos. Venga, chicos, dejad de hacer el idiota. Vaya, ¿quién fue a hablar? Al menos este desgraciado servirá para algo. Lo que estaba玩e Angelico? No. Lo que estoy haciendo kirchado por lasakan. ¡Ay! Que salveanny del peligro. Vaya Se encuentra bien Se encuentra bien Pinchitos 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 La naturaleza en estado salvaje. Así se comportan todos los animales en estado salvaje. Es muy interesante. Es como ver el National Geographic, fíjate. ¿Qué hay por ahí? ¿A quién tengo que matar, Roy? Te hemos dejado un poco más lejos de lo previsto. No te preocupes. Busca la cascada. La cabaña está al otro lado del río. ¿Acaso parezca preocupado? ¿Te parezca preocupado? Nada por ahí. Nada por acá. Llévame hacia el infinito. Busca la cascada. La cascada está por allá. Así que tengo que ir... ...en juego de plataformas. ¿Pero qué hay por aquí? Un tío al que le voy a tocar el culo. No. 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 Mal. Mal. Mal enemigo. Mal. Olvenido. ¿Y por qué hay enemigos por aquí? Si hay que saltar por los...? ¿Cómo? ¿Que he vuelto a la cabaña? Que en lugar de usar la tirolina podría haber ido por aquí. No, espera, esto es el cubo de hielo. ¿Cómo he vuelto a subir a la cabaña? ¿Es decir, si yo voy por aquí? No sé, no entiendo la geografía de esto. Venga, ¿dónde están las almas? Ese árbol tiene una visión secundaria para mí. No, me caigo. Perdona. ¿Me estabais esperando? ¿En serio? ¿O me habéis oído caerme al agua y habéis dicho, hey, algo ha chapoteado? Y nosotros no chapoteamos. ¿Ha sido algo así? Salpica chapotea, feliz en el agua. ¡Eh, tíos! ¿Dónde os habéis metido? ¡Me he perdido, tíos! ¡Ay! ¡Qué pena! Se ha perdido. Me he quemado. ¡Bien! Tiene daño por fuego, eso está bien. Botiquín. No había pedido el agua. ¡Susos! Vamos a provocar un experimento, seguro. Seguro. ¡Oh no! Un tío con una pistola. ¡Oh no! ¡Oh no! con una ametralladora. ¡Oh, no! ¡Otro tío más! ¡Oh, no! ¡Estoy rodeado! ¡Un cerdito! ¡Ha llegado el lobo! ¡Que buen turrón! Pero, ¿qué haces? Disparar se le da un poco como el culo. Le doy al gatillo y dice que no. Perdona. ¿Dónde estás? No te veo. Vale, ya sé dónde estás. Estoy tirando. El pixel, cabrón. El pixel antibalas. En un hermoso marco natural. Me encantan sus muertes silenciosas. No quiero. Ah... Está bien. Me rindo. No me fastidies. Dame tu brújula. La he perdido. Serás imbécil. Estás imbécil. Nooo. Sí. Perdona. Ahora mismo lo de esconder a los enemigos es... Accesorio. En algún momento será útil. Pero ahora mismo no. ¿Que hace hay una farola aquí? Farolas. Bienvenidos a Narnia. Nivel completado. Cuando me dice nivel completado me da... Me mosquea porque seguro pienso que hay un montón de enemigos por ahí. Así que bueno. Vamos a dejar aquí por hoy el 13. Este ha sido el capítulo de las montañas de las chorrituras de Blackwood. Supongo que ahora lo terminaremos. Asumiendo que hay un helicóptero por ahí. Que será el de los enemigos o el de los amigos. No os da igual. Mataremos a todos. Así que nada. Hasta la próxima. En las chorrituras de Blackwood.